Saludos apreciados estudiantes. Operaciones con números enteros modelado. Una fosa del mar está a 10.982 metros bajo el nivel del mar. Entonces, nosotros a modo de referencia graficamos una línea vertical y nos están diciendo que la fosa se encuentra, ojo, acá tenemos el nivel del mar, negativo, negativo 10.982 metros. Y una montaña, la montaña se encuentra, la parte más alta está en 7.580 metros. ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuál es la diferencia de alturas? La diferencia de alturas se encuentra como el punto de llegada menos el punto de partida. Y como las distancias siempre son positivas, se le pone el operador valor absoluto. Entonces, ponemos, la diferencia de alturas es valor absoluto de los 7.580 metros menos el punto de partida. La parte del más fondo está en menos 10.982 metros. Cerramos. Cerramos. Realizamos las operaciones respectivas. Entonces, 7.580 menos por menos es más. Nos sale 18.562 metros. El valor absoluto de un positivo va a ser positivo. La diferencia de alturas entonces es 18.562 metros. Pasamos a nuestro siguiente ejercicio. Deseamos repartir una cantidad de soles entre unos niños. Perfectamente. Entonces, no sabemos cuántos niños hay. Vamos a definir nuestras variables. El número de niños. Le vamos a poner X. Tenemos X niños. Si le damos a cada niño 15 soles, faltarían 70 soles. No podemos darle a todos. Por lo tanto, también necesitamos definir el monto total. Definamos entonces. El monto a repartir le llamaremos M. Hay que traducir el lenguaje literal al lenguaje matemático. Nos están diciendo que si nosotros le damos 15 soles a cada niño, 15 por X, faltaría. Entonces, el monto que tenemos no es tan grande. ¿Qué hacemos entonces? Restamos 70 soles. Correcto. También ahora. Pero, ¿qué pasaría si le damos 10 soles a cada niño? Si le damos 10 soles a cada niño, sería 10 por X. Y nos dice que nos sobraría todavía 10 soles. Para que el monto sea igual, por lo tanto, tenemos que sumarle 10 soles. ¿Qué hacemos con estos términos? Le vamos a restar. De tal manera que monto menos monto, cero. Es igual a 15X menos 10X, tenemos 5X, menos 70, menos 10, tenemos entonces 80. El 80 pasa al otro miembro. 80 es igual a 5X. Por lo tanto, X, ¿qué es el número de niños? Son 16. Tenemos 16 niños. Ahora, ¿podemos saber también cuál es el monto respectivo? Claro que sí. ¿Cuánto es el monto? 10 por X, 10 por 16, más 10. Entonces, el monto con que contamos es de 170 soles. Listo. Vamos a ver qué cosas nos están pidiendo. Lo que nos están pidiendo ¿cuánto faltaría para dar una propina de 12 soles a cada uno? A ver, si nosotros daríamos una propina, el monto sub 2, de 12 soles a cada niño, son 16 niños. 12 por 16 nos da 192 soles, pero solamente tenemos 170. Entonces, el delta será 192 menos 170. Si damos 12 soles a cada niño, entonces, nos faltaría 22 soles para poder cumplir ese objetivo. muy agradecido, apreciados estudiantes. 10 11 13 13 14 15 17